¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, estamos ahí de vuelta en Fornite y estamos aquí en el evento del cielo en llamas o algo así o cielo en fuego o como se llame y quedan 3 minutos para el evento, es el evento final de la temporada así del capítulo 2 No tengo ni idea de lo que va a pasar, lo único que sé, o sea, yo llevo un gafonito en tela de tiempo y no sabía cómo está el mapa y ahora de repente me encuentro con Finca Frenesy, ya no sé ni hablar, Finca Frenesy totalmente abducida y por lo visto lo único que sé es que la nave no utiliza, va a abducir todo, o sea, todo Finca Frenesy, pero por lo visto eso que está ahí, las pelotas de esas negras son bombas, o sea, aquí hay más y por lo visto el plan es que abduzcan el Finca Frenesy entero y que abduzcan las bombas, o sea, eso es lo que dijo la doctora Lone y cuando hagan eso, pues me imagino que es escoltar las bombas y pues ganar, oye, 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 que me he caído por aquí Lo que no sé es dónde ponerme, ¿eh? Porque, ostras, dos minutos, ¿eh? Quedan ya, no tengo ni idea de lo que va a pasar, ¿eh? Dicen que va a ser un evento muy tocho, ¿eh? Dicen que va a ser un evento muy, muy grande, mira la gente que hay ahí, o sea, ahí ya ni se cabe Y yo estoy con ese tío, que me he comprado este de... ¿cómo se llama? Nacho, Nacho, que esto, no sé, no sé, no tengo ni idea No sé si ponerme aquí, porque allí no me quiero poner, me quiero poner aquí al lado de lo rojo, porque poner aquí Estoy súper nervioso en por el evento, dice mucha gente que va a ver agujero negro, otra gente dice que no cree que haya No he visto ninguna filtración, ni tampoco sé si hay, pero no la quiero ver Dicen que va a haber agujero negro, dicen que no quiere que haya agujero negro No lo entiendo, dice la gente que va a salir a temporada mañana lunes, otros que salen el martes, no tengo ni idea Lo único que sé es que hay una skin de Naruto para el pase de batalla O sea, qué locura, yo que tengo el Narroin aquí, creo A ver si aquí, efectivamente, tengo el Narroin, ¡ojo! Los alienígenas han preparado la producción más grande hasta ahora Lo que no saben es que todos sus objetivos van cargados de explosivos Ojo, esto lo dice la doctora Elnón, ¿no? La misión es cortar las bombas y asegurarse de que funciona Esto lo ha dicho antes, pero no estaba grabando Y ahora sí Vale, básicamente lo que yo he dicho, que... Que van a abufir fincas Y no saben que tienen bombas Me gusta que hayan quitado la música porque así no... No, no se puede Oye, oye, me he quedado atrapado Uy, me he rayado, ¿eh? Hay mucha gente que ha entrado, ¿eh? O sea, veinte segundos, ¿eh? Hay mucha gente que ha entrado en los últimos minutos Veinte segundos, ¿eh? Nada, 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 qué locura Espérate, espérate Me quedo aquí, ¿eh? Aquí fue el chilling, ¿eh? Diez segundos, diez segundos, ¿eh? Quedan diez segundos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Mira la música, ¿eh? Cuatro Tres Dos Uno ¿Qué eso no? ¿Qué eso no? Alerta ¿Nos abducen? ¿Es el evento? ¿Ya? ¿O vamos a esperar un ratito con Mariana Grande? Todas las peñitas aquí, ¿eh? Ojos ¡Oh! ¿Nos abducen, eh? Contraste con vosotros cuando estáis abogados Espérate, le doy voz a eso No, le quito voz Ahora Vale, vale, vale Eh, nos están abduciendo Has dicho que nos van a contactar cuando estemos adentro ¿Será como cuando te abducen en una partida? Nos abducen ya, ¿eh? Bof, se viene Se viene la abducción Tío, pero abducenme ya ¡Ojo! ¡Ya! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Lo llevan, eh! ¡Ese nos lo lleva! ¡Ojo! ¿Dónde nos metimos? Pero si esto que es Pero si esto es una partida normal Hola, amigo Muy fútbol ¿Qué suena? Marmelu Dime que vas a ir bien ¡Ay! ¿Qué pasó? Tenemos un minuto ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿La han pirateado? No te han dado arma Y hay muchas tropas Puede que sospechen algo Veo la cámara de abducción con las bombas En cuanto esta patrulla pase de largo Os sacaré de aquí ¡Ostras! ¡Qué locura! ¿Es verdad? Porque siempre te dan arma ¿Y eso con el largo? ¿Te he brinado? Marmelu, dímelo Dímelo, Bifu Confío en vosotros No tenemos mucho tiempo ¡Ojo! ¿Me puedo meter en otra? ¡Alto gay! ¡Paya, para allá! ¡Paya, para allá! ¡Todo el mundo para acá! ¿Somos como un escuadrón, no? ¡Vamos, vamos! ¡Todos unidos! ¡Y yo qué guapo! Vale, vale No nos pueden meter Y yo Vale, vale, vale Entiendo ¡Ostras! ¡Que nos juntamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es esto? Como una misión, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Vamos, venísse, venísse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todo junto, eh! ¡Ninguno se queda atrás, eh! ¡Qué locura, eh! ¡Eso es guapo! ¡Una tonta! ¡Vale, se han ido! ¡Dadme un segundo! ¡Somos diez, eh! ¡Falta gente! ¡Ahí están! ¡12, 13, 14, 15, 16! ¡Estamos todos! ¡16, no, estamos! ¡Se viene, eh! ¡Pero y el que se queda atrás! ¡Es el que se queda atrás! ¡Una aliada, eh! ¡Vamos, vamos, ustedes! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! ¡Yo quiero ir en cabeza, eh! ¡Si nos ven, que salen los rápidos! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Corre, corre! ¡Tú, corre! ¡Tú, corre! ¡Que no te abrozcan! ¡Que viene! ¡Hola, bueno, bueno, bueno! ¡Pero te pueden no detectar! ¡Ostras! ¡Ostras, qué guapo! ¿Eso qué es? ¡Yo, yo, yo que nos disparan! ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde, por dónde? ¡Ostras! ¡Ahí hay gente, eh! ¡Qué guapo! ¡Eso son los alienígenas! ¿Dónde? ¿Por esa puerta? ¿Por esa puerta? ¡Por esta, por esta, por esta, por esta, por aquí, por aquí? ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Y yo que guapo! ¡Eso es como el escuadrón! ¡Tenemos que salvar el mapa todo junto! ¡Aún vamos! ¡Y tu voz permitirá superar a las patrullas! ¡Ostras! ¿Y esto? Pero por lo... La doctora no es buena o es mala, porque quería el bucle. ¡Qué guapo, tío! No son para seres vivos. Ojalá no haya problema. ¿Cómo que no son para seres vivos? Y me meto aquí ahora. ¿Qué es esto? ¿Una lata? ¿Me ha hecho daño a una lata? ¿O qué era una mesa, no? A ver qué veo. ¡Ah, que otros van por otro tubo! ¡Ah, bueno! Y yo me estoy comiendo todo. Voy al último. Voy al último, ¿eh? Me quedo atrás. ¿A dónde vamos? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pero esta cosa no está en el mapa, ¿no? Yo dije, ya voy perdido. Pero hay un carrito. ¡Vamos, vamos! Por aquí, por aquí. ¿Y esto qué hace? ¡Dadme un segundo! Para la izquierda, yo solo. Voy. ¿Pero qué es esta? ¡Ah, la comida de gatos! ¡Es chula de una misión épica! Que decían que les gustaba la comida de gatos. Los dos, tío. Los dos se pueden hacer con huevos. ¡No, niña, niña! ¡No! 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 Se han quedado atrapados. Por aquí, por aquí, ¿no? ¿Pero por qué no han parado de bailar? Esperad. ¡Qué guapo, pobrecito! Mira, están allí. Me está flipando el evento, ¿eh? Es súper como interactivo. ¡No, a ella me chupa! Vale, vale. No me voy a chocar. Vale. Perfecto. Digo, no me voy a chocar y me choco. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura de viento. ¿Un tractor? ¿Qué hace un tractor aquí? No la na... Bueno, bueno. ¡P'alante! ¡Ah, aquí hay un cristal! Eh, tú... ¡Ostras, me estoy mareando! ¡Basto! ¿Están subiendo ellos o no estamos moviendo nosotros? Aquí, aquí lo quiero ver con peñita. ¡Ostras, pero si petara, peta la nave! ¡Y la nave es más grande que el mapa! Se va a liar. Se va a liar. ¡Qué tocho! ¿Y esto es agua? ¿Y eso es solo la del Ferrari? ¡Qué locura, bro! ¡Me vento! ¡Ojo! Eh, van a abrir la ventana esta. Secuencia de armado, ¿eh? Como sea, todo el evento interactuando. Una locura, ¿eh? Ya había un fallo. Siempre he llegado un fallo. ¿Qué? ¿Se ha cortado la señal? ¿Qué? ¿Eso qué, mano? Lo solucionaré. Vosotros aguantad. ¡Ostras, porque es rosa! Es como el cubo Kevin, ¿no? ¡El cubo Kevin! ¡No! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡El cubo Kevin! Creíamos que no volveríamos a verlo. ¡No me lo puedo creer! Si destruye la isla. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué me estás contando? ¿Qué hablas? ¡El cubo Kevin ha vuelto el cubo! ¡No! 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 ¡Yo lo vine a hacer en el capítulo 1! Saban Rivera, repito. El nació de la grieta del cielo en la temporada 6. En la temporada 5. ¿Qué es así? ¿Qué me estás contando? ¿Qué hace? ¿Está matando gente? ¿Está matando gente? ¡Ostras! Me ha dado, ¿eh? ¿Qué es el cubo Kevin, chaval? Las mochilas son la clave. Pero qué mochilas. ¡Mira, mira! Ahí ha muerto uno, ¿no? Y sigue si muere la Peña. ¡Ah! ¡Yo no he muerto! ¡Yo no he muerto! ¿La han matado? ¿Ha muerto Peña, no? Creo que sí, ¿eh? Creo que han muerto. ¡Venemos que armar esas bombas! ¡Ya! ¿Por qué? Yo quería el cubo, Kevin. Fue lo mejor que le pasó a Fonito. El mejor evento. Ojo, ojo, se viene. No hay nadie con el cubo, Kevin. Se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Peta la bomba! Ojo, peta, peta. Cuéntale. Pero, ¿qué es esto? Un contador. Esta es una guerra en la que claramente nos superan en número. No voy a llevaros a casa. Ojo. No, si existe la posibilidad de que esa cosa vuelva a la isla. El cubo, Kevin. ¡Ah, que nos deja aquí tirado! Ya sabía yo, la doctora Elon es mala, la doctora Elon es la del bucle. Y nosotros queríamos romper el bucle, pero ahora le ayudamos porque si no destruyen el mapa los extraterrestres. Y nos deja aquí tirado por el cubo, Kevin, que está muerto. ¿Reiniciar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo estoy reiniciando yo solo? ¿Tal vez la gente? Nadie se entera, ¿eh? ¡Uy, hay uno que me está ayudando! ¿Qué locura es esta? ¿Qué, qué, qué? ¿Parece un tésar acto tú, el de Loki? Eh, lo estamos reiniciando porque nos va a dejar tirar la doctora Elon. Míralo, míralo el cubo, Kevin. ¡Esto, esto está muy tonto aquí! Y no se entera de que el cubo, Kevin está vivo. Está vivo. ¿Ahora es azul? ¿Ahora es bueno? ¿Es azul? ¿Estamos subiendo? Espero que sí, ¿eh? Estos no se están enterando de nada, ¿eh? Vale, y en un minuto veinte... ¿Y qué hubiese pasado si no hubiésemos reiniciado el cubo, Kevin? En ese tiempo. Me quedo muero. ¿En ese tiempo? ¿No hubiésemos ganado? Ah, bueno, el cubo, Kevin, supongo que te rebotaba y te metía rayos porque... Era malo, ¿no? Ahora es azul y es bueno. ¿Pero dónde vamos? ¿Qué pasa, vieja? ¿Por qué está todo negro? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Bueno, 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 bueno. ¿Qué locura? Kevin, en hecho está todo. ¿Qué es eso de ahí abajo? ¿Qué es eso? ¿Otro cubo, Kevin? ¿Qué? ¿Cuán? ¿Qué me es...? ¿Qué? 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 ¿Cuánto cubo, Kevin, hay? ¿Y por qué hay uno de oro? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Por qué hay tantos? ¿Qué? ¿Papita todo? ¿Qué? ¿Qué hay? Escúchame, el cubo que viniera malo de... O sea, el cubo que viniera de los alineados en el principio. ¿Puedo estar picando todo el juego? ¿Qué lindo ahora no me estoy entrando de nada? ¿Ha acabado ya? ¿Era malo de... ¿Qué es esto? El mapa. El mapa se va a la mierda. Mucho cubo... Mucho cubo que viniera de... ¡Ve ese! ¿Cómo grita? ¡A no, que era el bot! Bueno. Bueno, yo me voy. Y en el cubo, Kevin, bueno. ¿Qué locura es esto? ¡Oh, qué guapo está esto, tío! ¡Qué guapo! Se viene miniatura aquí, ¿eh? Se me agarra la miniatura para... Descarga y me he muerto. Me acaba de caer un ovni. ¡Qué locura de evento! ¡Qué locura de evento! Ya ha acabado, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cómo que continuará? En la temporada 8. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No te ponen el agujero! ¡Te lo dejan así! ¡Te lo dejan así! ¡12 horas y 42 minutos! ¡42 minutos son las 11! ¡A las 11 de la mañana de mañana! ¡A las 11 de la mañana de mañana! ¡A las 11 de la mañana de mañana! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué me estás contando? O sea, vale, vale. Recapitulemos. Que la doctora Sloan es la que hizo el bucle. Vale, ahora se viene un momento de reflexión. Vaya locura de evento. Vaya locura de evento. Todo didáctico. Todo para interactuar. A ver, a ver. La doctora Sloan es la del bucle. Es la del bucle. Y ella siempre hace un bucle. Es del capítulo 1. Pero no contaba con los 7. Así que por eso estamos como en el capítulo 2. O es el bucle del capítulo 2. No se sabe si existen varios bucles. Los Ornis no sabía ni ella de que existían. Entonces, nosotros que somos los del bucle. O somos soldados de parte de la orden. Que son los que controlan el bucle. Estamos ayudando a la doctora Sloan. Para impedir que los extraterrestres acaben con el mapa. Entonces, ella quería meter las bombas. En fin, que a frenesí que le iban a adotir. Y cuando las ha metido, las iba a explotar. Pero nos ha traicionado. Porque no quería que el cubo Kevin volviese. Si no, no nos hubiese traicionado. Entonces, ahora nos damos cuenta. De que existen un millón de cubos Kevin. Y uno en particular es dorado. O sea, están todos morados y rosas. O como del color que sea. Está el azul. Porque lo hemos reiniciado nosotros. Le hemos dado como el poder. Parece un tesserato. Yo que sé. Y después está el cubo Kevin. Dorado. El padre de todos. Y eso es increíble. Y ahora como que nos han matado. Nos hemos quedado inconscientes. Y como que se está destruyendo la isla. Y ahora la temporada 8 vuelve mañana. No se sabe lo que va a pasar. Pero aquí vais a tener un pedazo de vídeo. Mañana este vídeo lo subo. Nada más que termine de grabarlo. Qué locura, chaval. Qué locura. O sea, que el cubo Kevin del capítulo 1. Ya de por sí. Era malo, ¿no? Claro, porque el visitante fue el que hizo el cohete. Y el cohete hizo la grieta. Y la grieta hizo el cubo Kevin. Entonces el visitante viene en contra de la orden. Claro, entonces. Cubo Kevin era malo desde el principio. Porque vienen de Saturno los extraterrestres. Y los siete vienen del mismo planeta. Vienen de Saturno. Todo está con el cubo Kevin. O sea, que los siete ayudan a los extraterrestres. Y por eso los extraterrestres transducieron la aguja. Para liberar a la fundación. Cuando la dejaron ahí. Y por eso... Qué locura. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Viendo la temporada 8 aquí en el canal. Porque literalmente... Estoy súper confundido. Y no se va a poder jugar en 12 horas y 40 minutos. Esto es una locura. No va a haber agujero negro. Pero esto es mejor que el agujero negro. O sea, qué maldita locura de evento. Nos vemos mañana. Qué locura. No me canso de decirlo. Fornite siempre se ha sacado con los eventos. Es la mejor compañía. El mejor juego haciendo evento. Nos vemos mañana. Relacionando a la temporada 8 del capítulo 2 de Fornante. Adiós.